La que espíritu dice, ¡no va a bloquear! Bueno, de esta forma concluimos esta actividad que hemos querido hacer reclamando el fin del bloqueo, pero sabemos que es una cuestión de batallar del día a día, que no nos podemos cansar, así mismo como libramos campañas internacionales por el regreso del IAM, por la liberación de nuestros cinco héroes, también tenemos que continuar exigiendo en todas las plataformas de internet y de nuestra vida el fin del bloqueo. Muchas gracias a los vecinos y a todos los jóvenes que nos hemos reunido esta mañana. Ahora nos vamos a las redes sociales, a inundarlas con mensajes para que cese el bloqueo de los Estados Unidos con nuestro país.